El Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro combinado de miembros de las estacas del área de Provo, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la Primera Presidencia de la Iglesia, dirigirá esta reunión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a aquellos que están presentes y a quienes están participando de esta reunión en todo el mundo mediante televisión, radio e internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de miembros que pertenecen a estacas del área de Provo, Utah, bajo la dirección de Jim Kaysen, con Joseph Peoples al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando, Jesús es mi luz. La primera oración la ofrecerá el élder Matthew L. Carpenter, de los 70. La primera oración la ofrecerá el élder Matthew L. Carpenter, de los 70. La segunda oración la de los 70. La segunda oración la ofrecerá el élder Matthew L. Carpenter, de los 70. La segunda oración la de los 70. He leads me, he leads me aline. The Lord is my light, the Lord is my strength. I know in his might I'll conquer at bay. My weakness in mercy he covers with power. And walking by faith I am blessed every hour. The Lord is my light, my all and in all. There is in his sight no darkness at all. He is my Redeemer, my Savior and King. With saints and with angels his praises I'll sing. The Lord is my light, he is my joy and my song. My day and my night, he leads me along. The Lord is my light, with angels I'll sing. He is my Redeemer, my Savior and King. The Lord is my name, I'll sing. 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 Nuestro amado Padre Celestial, te amamos y amamos a tu Hijo y Redentor. Señor, agradecemos por esa música tan maravillosa y los ángeles que hemos escuchado aquí. Agradecemos el estar reunidos en esta sesión de la conferencia. Padre Celestial, te suplicamos que el Espíritu Santo esté aquí en abundancia, para que aquellos que se dirijan a nosotros y todos nosotros que escuchemos podamos tener los mensajes verdaderos dentro de nuestro corazón, para que podamos ser mejores seguidores tuyos y de tu Hijo. Este es el deseo de nuestro corazón y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring ahora presentará a las autoridades generales, setentas de área y oficiales generales de la Iglesia para su sostenimiento. Hermanos y hermanas, a continuación les presentaré a las autoridades generales. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia, y a Henry B. Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles. M. Russell Ballard Jeffrey R. Holland Dieter F. Uchtdorf David A. Bednard Quentin L. Cook D. Todd Christopherson Neil L. Anderson Ronald A. Rasband Gary E. Stevenson Gary E. Stevenson Dale G. Renlund Gary W. Gong Y Ulises Suárez Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Si hay opuestos, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y al Cuórum de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, sí los hay con la misma señal. Se propone que relevemos con agradecimiento por su devoto servicio a los élderes Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence A. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Hallström, Stephen A. Snow, y Larry E. Wilson, como setentas autoridades generales, y se les otorgue el estatus de eméritos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos y a sus familias por su extraordinario servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos a los siguientes hermanos como setentas de área. Julio C. Acosta Blake R. Alder Elaine L. Allard Omar A. Álvarez Teichi Aoba Carlos F. Arredondo Ali K. Auna Jr. Grant C. Bennett Michael H. Byrne Romulo B. Cabrera Wilson B. Calderón Armando Camargo José C. F. Campos Nicolás Castañeda Walter Chatorra Zeno Chau Robert J. Dutfield J. Kevin Enns Meliola M. Fata K. Mark Frost Claude R. Gamiette Mauricio G. Gonzaga Lerner D. Greer José L. Isagirre Ty Gull Young Sergio L. Kornoselsky Milan F. Kunz Brian R. Larsen G. Kenneth Lee G. Geraldo Lima W. Jean-Pierre Lono Kumbulani Metlechi Dale H. Monk Norman R. Nembro Yutaka Onda Wolfgang Piltz Raimundo Pacheco de Piño Gennady N. Podvodov Abraham E. Cuero Marco A. Rice Stephen K. Randall Francisco J. Ruiz de Mendoza Edwin A. Sexton Raúl H. Spitale C. Walter Treviño Isaac K. Tukwafu Juan A. Urra Raúl S. Villanueva y Leonard Wu Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio tengan a bien manifestarlo Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como nuevos setentas de área Michael J. Carter Alfred Kyung-gu R. Pepper Murray Ryan K. Olsen y Lothua Tune Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo Contrario si los hay, sírvanse manifestarlo Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y oficiales generales de la Iglesia tal cual se encuentran actualmente constituidos Todos los que estén a favor, manifestarlo Contrario si los hay, con la misma señal Quienes se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente destaca Hermanos, les agradecemos siempre sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia Ahora el coro nos complacerá con Dulce tu obra es Señor Después del himno escucharemos al élder David A. Bednar del Cuórum de los Doce Apóstoles A él le seguirá el élder Rubén B. Allió de los setenta Luego escucharemos a nuestro amado profeta Russell M. Nelson a quien le seguirá el élder Quinty Nelecuc del Cuórum de los Doce Apóstoles La Iglesia Sweet is the work my God, my King to praise thy name give thanks and sing to show thy love thy morning light and talk of all thy truths at night I shall triumph in my Lord and bless his words ¡Gracias! 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 Ruego que el Espíritu Santo esté con nosotros a medida que nos regocijamos y adoramos juntos en esta sesión de la Conferencia General. En la Conferencia General de Abril de 1976, el elder Boy K. Packer se dirigió a la juventud de la Iglesia. En su mensaje titulado Cocodrilos espirituales, describió cómo durante una asignación en África observó cocodrilos bien camuflados al acecho de víctimas desprevenidas. Después comparó los cocodrilos a Satanás, quien acecha a los jóvenes incautos al camuflar la naturaleza mortal del pecado. Yo tenía 23 años cuando el elder Packer dio ese discurso, y Susan y yo esperábamos el nacimiento de nuestro primer hijo pocos días después. Nos impresionaron el contenido de su mensaje sobre evitar el pecado y la forma magistral en que utilizó el comportamiento común de los animales para enseñar una importante lección espiritual. Susan y yo hemos viajado a África en muchas asignaciones, y hemos tenido oportunidades de ver los espléndidos animales de ese continente. Al recordar el impacto que tuvo el discurso del elder Packer en nuestra vida, hemos tratado de observar y aprender lecciones importantes del comportamiento de la fauna africana. Quiero describir las características y tácticas de dos hueopardos o cheetahs que vimos mientras se acechaban a sus presas y relacionaban algunas de las cosas que tal vez observamos con el diario vivir del Evangelio de Jesucristo. Los hueopardos son los animales terrestres más rápidos del planeta y alcanzan velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Esos hermosos animales pueden acelerar desde el punto de partida hasta una velocidad de 109 kilómetros por hora en menos de tres segundos. Son depredadores que se acercan silenciosamente a sus presas y recorren a toda velocidad una corta distancia para perseguir y atacar. Pasamos casi dos horas observando a dos cheetahs que acechaban a un grupo numeroso de topis, los antílopes más comunes y generalizados de África. La hierba alta y seca de la sabana africana era de color marrón dorado y ocultaba casi por completo a los depredadores mientras perseguían a su presa. Se separaban aproximadamente 90 metros el uno del otro, pero trabajaron en conjunto. Mientras un guepardo se sentaba erguido en la hierba y no se movía, el otro se arrastraba por el suelo y se acercaba lentamente a los desprevenidos topis. El guepardo que había estado sentado desaparecía en la hierba en el preciso momento en que el otro se sentaba en posición vertical. Ese patrón alterno de un guepardo agazapado que se arrastraba hacia adelante mientras que el otro se sentaba erguido en la hierba continuó durante mucho tiempo. La silenciosa estrategia tenía como fin distraer y engañar a los topis y así desviar su atención del peligro inminente. Con paciencia y constancia, los dos guepardos trabajaron en equipo para asegurar su próxima comida. Entre el grupo numeroso de topis y los guepardos que se acercaban, había varios topis mayores y más fuertes que permanecían como sentinelas. El panorama de la pradera desde las pequeñas colinas permitía que esos topis guardianes estuvieran al tanto de las señales de peligro. De repente, cuando pareció que los guepardos estaban a una distancia suficiente para atacar, el grupo de topis se dio la vuelta y salió corriendo. No sé si los topis sentinelas se comunicaron con el grupo más grande ni cómo lo hicieron, pero de algún modo se dio una advertencia y todos los topis se trasladaron a un lugar seguro. ¿Qué hicieron los guepardos después? Sin demora, ambos reanudaron su patrón alternativo en el que uno se agazapaba y se arrastraba hacia adelante, mientras que el otro se sentaba en la hierba. El patrón de persecución continuó. No cesaron. No descansaron ni hicieron ninguna pausa. Fueron implacables en seguir su estrategia para distraer y desviar. Susana y yo observamos cómo desaparecían en la distancia, acercándose cada vez más y más al grupo de topis. Esa noche tuvimos una conversación memorable sobre lo que habíamos observado y aprendido. También hablamos de esa experiencia con nuestros hijos y nietos, y destacamos muchas lecciones valiosas. A continuación, describiré tres de esas lecciones. Lección número uno. Tengan cuidado con los disfraces engañosos del mal. Para mí, los guepardos son criaturas elegantes, atractivas y cautivadoras. Su piel, de color amarillento a blanco grisáceo con manchas negras, actúa como un hermoso disfraz que los hace casi invisibles, mientras acechan a sus presas en las praderas africanas. De manera similar, las ideas y acciones espirituales peligrosas a menudo pueden parecer atractivas, deseables o placenteras. En nuestro mundo actual, debemos tener cuidado con el mal engañoso que pretende ser bueno. Como Isaías advirtió, Hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En un periodo paradójico, en el que la vulneración de la santidad de la vida humana se propaga como un derecho, y el caos se describe como libertad, ¡cuán bendecidos somos de vivir en esta dispensación de los últimos días en la que la luz restaurada del Evangelio puede brillar en nuestra vida y ayudarnos a discernir los oscuros engaños y distracciones del adversario! Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Lección número dos. Manténganse despiertos y alertas. Para un topi, un momento fugaz de descuido o falta de atención podría acarrear el repentino ataque de un guepardo. Del mismo modo, la autocomplacencia espiritual y la despreocupación nos hacen vulnerables a los avances del adversario. La desconsideración de lo espiritual invita a un gran peligro en nuestra vida. Nefi describió cómo en los últimos días Satanás intentaría pacificar y adormecer a los hijos de Dios con una falsa sensación de seguridad carnal, de modo que dirán, Todo va bien en Sion, sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Se requiere vigilancia constante para contrarrestar la autocomplacencia y la despreocupación. Estar alerta es el estado o la acción de vigilar con atención para prever posibles peligros o dificultades. Y vigilar denota el acto de permanecer despierto para cuidar y proteger. En términos espirituales, debemos permanecer despiertos y estar atentos a las impresiones del Espíritu Santo y a las señales que provienen de los atalayas del Señor que están en las torres. Sí, también os exhorto a estar continuamente prontos para orar, para que no seáis despiados por las tentaciones del diablo, porque aquí Él no os recompensa con ninguna cosa buena. Centrar nuestra vida en el Salvador y en Su Evangelio nos permite vencer la tendencia del hombre natural a la somnolencia y la pereza espirituales. Al ser bendecidos con ojos para ver y oídos para oír, el Espíritu Santo puede aumentar nuestra capacidad de mirar y escuchar cuando normalmente no pensemos que necesitamos mirar ni escuchar, o cuando no pensemos que algo se pueda ver o escuchar. ¡Velad, pues, para que estéis apercibidos! Lección número 3 Comprender la intención del enemigo Un guepardo es un depredador que, de forma natural, se alimenta de otros animales. Todo el día y cada día, el guepardo es un depredador. Satanás es enemigo de la rectitud y de todos los que procuren hacer la voluntad de Dios todo el día. Cada día, su único fin y propósito es hacer que los hijos y las hijas de Dios sean miserables, como lo es Él. El plan de felicidad del Padre tiene como fin brindar guía a sus hijos, ayudarlos a sentir un gozo duradero y llevarlos a salvo de regreso a Él, con cuerpos resucitados y exaltados. El diablo se esfuerza por hacer que los hijos de Dios estén confusos, sean desdichados, y dificultar su progreso eterno. El adversario trabaja sin cesar para atacar los elementos del plan del Padre que más le disgustan. Satanás no tiene cuerpo, y se ha suspendido su progreso eterno. Así como un dique detiene el agua que fluye por el lecho de un río, de igual forma el progreso eterno del adversario se frustra debido a que no posee un cuerpo físico. Como resultado de su rebelión, Lucifer mismo se ha privado de todas las bendiciones y experiencias terrenales que son posibles mediante un tabernáculo de carne y huesos. Uno de los poderosos significados de la palabra condenado en las Escrituras se ilustra en la incapacidad que Él tiene de seguir progresando y de llegar a ser semejante a nuestro Padre Celestial. Dado que nuestro cuerpo físico es tan fundamental en el plan de felicidad del Padre y en nuestro progreso espiritual, Lucifer pretende frustrar nuestro progreso al tentarnos a usar nuestro cuerpo de forma indebida. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que, en última instancia, la seguridad espiritual consiste en nunca dar el primer paso tentador para ir hacia donde no debemos ir, ni hacer lo que nunca debemos hacer. Como seres humanos, todos tenemos apetitos físicos que son necesarios para nuestra supervivencia. Esos apetitos son absolutamente esenciales para la perpetuación de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el adversario? Nos ataca por medio de nuestros apetitos. Nos tienta a que comamos lo que no debemos comer, a que bebamos lo que no debemos beber, y a que amemos como no debemos amar. Una de las mayores ironías de la eternidad es que el adversario, que es destichado precisamente porque no tiene cuerpo físico, nos invita e induce a compartir su desdicha mediante el uso inapropiado de nuestro cuerpo. La herramienta que él mismo no tiene y no puede utilizar es el objetivo principal de sus intentos de seducirnos hacia la destrucción física y espiritual. Comprender el objetivo de un enemigo es vital para la preparación eficaz contra posibles ataques. Precisamente, el Capitán Moroni conocía las intenciones de los lamanitas. Él estuvo preparado para confrontarlos en el momento de su llegada y salió victorioso. Ese mismo principio y promesa se aplica a cada uno de nosotros. Si estáis preparados, no temeréis. Así como se pueden aprender lecciones importantes al observar el comportamiento de los guepardos y los topis, nosotros debemos buscar las lecciones y advertencias en los acontecimientos sencillos de la vida cotidiana. A medida que busquemos una mente y un corazón receptivos para recibir guía celestial por el poder del Espíritu Santo, algunas de las mejores instrucciones que podamos recibir y muchas de las advertencias más potentes que puedan protegernos, surgirán de nuestras experiencias cotidianas. En las Escrituras y las parábolas poderosas contienen las Escrituras y en nuestra vida cotidiana. He destacado solo tres de las muchas lecciones que se pueden reconocer en la aventura que Susan y yo tuvimos en África. Los invito y animo a reflexionar sobre este episodio con los guepardos y los topis y a buscar lecciones adicionales para ustedes y su familia. Recuerden siempre que su hogar es el verdadero centro para aprender y vivir el Evangelio. A medida que respondan con fe a esta invitación, acudirán a su mente pensamientos inspirados. En su corazón nacerán sentimientos espirituales y reconocerán las acciones que se deban emprender o continuar a fin de poder tomar sobre vosotros toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día mal o después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Les prometo que las bendiciones de la preparación eficaz y la protección espiritual fluirán a sus vidas mientras estén atentos y prontos para orar continuamente. Testifico que el avanzar por el sendero de los convenios proporciona seguridad espiritual e invita al gozo duradero en nuestra vida. Y testifico que el Salvador resucitado y viviente nos sostendrá y fortalecerá tanto en los momentos buenos como en los malos. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las preguntas que frecuentemente me gusta hacer a los conversos es cómo conocieron la iglesia y cómo llegaron a ser bautizados. No importa si en ese momento la persona es un miembro en plena actividad o si no ha asistido a la iglesia por muchos años. La respuesta siempre es la misma. Con una sonrisa y un rostro iluminado comienzan a contar la historia de cómo fueron encontrados. Es que en definitiva parece ser que la historia de la conversión es siempre la historia de cómo fuimos encontrados. Jesucristo mismo es el Señor de las cosas perdidas. Él ama las cosas perdidas. Sin duda por ello enseñó las tres parábolas que encontramos en el capítulo 15 de Lucas. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y finalmente la del hijo pródigo. Todas esas historias tienen un denominador común. No importa la razón por la que estaban perdidas. No importa siquiera si eran conscientes de que estaban perdidas. En todos los casos se impera un sentimiento de gozo que exclama Alegraos conmigo porque he hallado lo que se había perdido. Al final de cuentas, nada está verdaderamente perdido para él. Permítame compartir con ustedes en esta tarde una de las cosas más preciosas para mí. La historia de cómo yo mismo fui encontrado. Cuando estaba a punto de cumplir 15 años, fui invitado por mi tío Manuel Bustos a pasar una temporada con él y su familia aquí en los Estados Unidos. Esta sería una gran oportunidad para mí de aprender inglés. Mi tío se había convertido en la iglesia muchos años antes y tenía un gran espíritu misional. Debido a eso, mi madre, sin que yo lo supiese, habló con él y le dijo que ella estaría de acuerdo con el viaje con una sola condición, que él no trataría de convencerme de ser miembro de su iglesia. Nosotros éramos católicos y lo habíamos sido por generaciones y no había razón alguna para cambiar. Mi tío estuvo completamente de acuerdo y cumplió con su palabra al extremo de que no quería siquiera contestar simples preguntas sobre la iglesia. Claro, lo que mi tío y su dulce esposa Marjorie no podían evitar era ser quienes eran. Me acomodaron en una habitación con una gran biblioteca. Pude notar que en esa biblioteca había más o menos unas 200 copias de Lío Mormón en diferentes idiomas. Unas 20 de ellas estaban en español. Un día, con algo de curiosidad, tomé una copia de Lío Mormón en español. Era una de esas copias de tapa blanda a color celeste, con la figura del ángel Moroni en la tapa. Al abrirlo, en su primera hoja, tenía transcripta la siguiente promesa. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no sombra de las estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él los manifestará la verdad de ellas, por el poder del Espíritu Santo. Finalmente agregaba, y por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Es difícil explicar el impacto que esa escritura tuvo en mi mente y corazón. Para ser sincero, yo no estaba buscando la verdad. Era simplemente un jovencito, feliz con su vida, disfrutando de esta nueva cultura. Sin embargo, con esa promesa en mente, comencé a leer el libro a escondidas. A medida que avanzaba, comprendí que si realmente quería sacar algo de esto, debía comenzar a orar. Y ustedes y yo sabemos perfectamente lo que sucede cuando uno decide no solo leer, sino además orar respecto del lío mormón. Bueno, eso pasó conmigo. Algo tan especial y tan único. Sí, exactamente igual que otras millones de personas alrededor del mundo. Llegué a saber por el poder del Espíritu Santo que el lío mormón era verdadero. Así que fui a mi tío para explicarle lo que había sucedido y que estaba listo para ser bautizado. Mi tío no salía de su asombro. Tomó su auto, fue hasta el aeropuerto y volvió con mi boleto de avión de regreso a casa, con una nota dirigida a mi madre que simplemente decía Yo no tuve nada que ver. De alguna manera, él tenía razón. Yo había sido encontrado directamente por el poder del lío de mormón. Puede que muchos hayan sido encontrados mediante nuestros maravillosos misioneros alrededor del mundo, en todos los casos de maneras milagrosas. O bien, hayan sido encontrados mediante amigos que Dios ha colocado deliberadamente en su camino. Incluso puede ser que hayan sido encontrados por alguien en esta generación o por uno de sus antepasados. Sea cual sea el caso, para avanzar hacia una verdadera conversión personal, tarde o temprano, todos deberán experimentar y ser encontrados por el poder de las verdades que contiene el libro de mormón. Al mismo tiempo, deberán tomar la decisión personal de hacer un serio compromiso con Dios de que se esforzarán por guardar sus mandamientos. Al regresar a Buenos Aires, mi mamá se dio cuenta de que realmente me quería bautizar. Como yo tenía un espíritu algo rebelde, en vez de oponerse muy sabiamente, se puso de mi lado y prácticamente sin saberlo, me hizo la entrevista bautismal ella misma. De hecho, creo que fue más profunda que la que hacen usualmente nuestros misioneros. Ella me dijo, si te querés bautizar, yo te apoyo. Pero primero te voy a hacer algunas preguntas y quiero que lo pienses bien y me contestes con sinceridad. ¿Te comprometés a asistir a la iglesia absolutamente todos los domingos? Le dije, sí, claro, yo voy a hacer eso. ¿Tenés idea de cuánto duran sus reuniones? Sí, le contesté. Ella replicó, bueno, si te bautizás, yo me voy a asegurar de que asistas. Luego me preguntó si está verdaderamente dispuesto a no beber alcohol ni fumar jamás. Le contesté, sí, claro, yo voy a cumplir con eso también. A lo que agregó, si te bautizás, yo me voy a asegurar de que así sea. Y así prosiguió casi con cada mandamiento. Mi tío había llamado a mi madre para decirle que no se preocupara, que pronto se me iba a pasar. Cuatro años después, cuando recibí mi llamamiento para servir en la misión Uruguay-Montevideo, mi madre llamó a mi tío para preguntarle cuándo era exactamente que se me iba a pasar. La verdad es que desde que me bauticé, mi mamá fue una mamá más feliz. Llega a saber que el lío mormón era crucial en el proceso de la conversión al experimentar en carne propia la promesa de que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos. Nefi explicó de la siguiente manera el propósito central del lío mormón. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos así como nuestros hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Por tanto, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Todo el lío mormón está impregnado de este mismo santo propósito. Por este motivo, cualquier lector que se comprometa con un estudio sincero bajo espíritu de oración no sólo aprenderá sobre Cristo, sino que comenzará a aprender de Cristo. En especial si toma la decisión de poner a prueba la virtud de la palabra y no la desecha anticipadamente por causa de una incredulidad prejuiciosa basada en lo que otros han dicho sobre cosas que jamás han leído. El presidente Russell M. Nelson reflexionó, cuando pienso en el lío mormón pienso en la palabra poder. Las verdades del lío mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mi invitación en esta tarde a cada uno de nosotros sin importar nuestros años en iglesia es que permitamos que el poder de las verdades del lío mormón nos encuentren y nos abracen una vez más y día tras día a medida que buscamos diligentemente revelación personal y lo hará si se lo permitimos. gracias por sus mensajes Hélder Aliahud y Hélder Bednar. Mis queridos hermanos y hermanas, es maravilloso estar con ustedes de nuevo en la conferencia general. Durante esta semana se anunciaron los cambios de la norma en cuanto a quienes pueden servir como testigos durante las ordenanzas del bautismo y el sellamiento. Quisiera destacar esos tres puntos. Uno, cualquier persona que posea una recomendación vigente para el templo, incluso una recomendación de uso limitado, puede ser testigo del bautismo para una persona fallecida. Dos, cualquier miembro investido que posea una recomendación vigente para el templo puede servir como testigo en las ordenanzas de sellamiento tanto de personas vivas como muertas. Cualquier miembro de la iglesia que se haya bautizado puede servir como testigo en el bautismo de una persona viva. Este cambio aplica a todos los bautismos fuera del templo. Estos ajustes son de procedimiento. La doctrina y los convenios fundamentales permanecen inalterables y son igualmente efectivas en todas las ordenanzas. Estos cambios aumentarán en gran medida la participación de la familia en esas ordenanzas. También, quisiera hablarles para presentar los ajustes que se aplicarán a los jóvenes y a sus respectivos líderes. Recordarán que he invitado a los jóvenes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días a alistarse en el batallón de jóvenes del Señor para participar en la causa más sublime sobre la tierra en la actualidad, el recogimiento de Israel. Hice esta invitación a los jóvenes porque son extraordinariamente talentosos para acercarse a los demás y compartir lo que creen de una manera convincente. La causa del recogimiento es una parte esencial en la preparación del mundo y de las personas para la segunda venida del Señor. En cada barrio, el obispo, un dedicado siervo del Señor, dirige el batallón de jóvenes del Señor. Su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y las mujeres jóvenes del barrio. El obispo y sus consejeros dirigen la obra de los quórums del sacerdocio arónico y las clases de las mujeres jóvenes del barrio. Los ajustes que ahora anunciamos tienen el propósito de ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a desarrollar su sagrado potencial personal. Asimismo, queremos fortalecer a los quórums del sacerdocio arónico y las clases de las mujeres jóvenes y proporcionar apoyo a los obispos y otros líderes adultos al servir a la nueva generación. Ahora, el élder Quentin L. Cook hablará sobre los ajustes con relación a los hombres jóvenes. Y esta tarde, en la sesión general de mujeres, la hermana Bonnie H. Corden, presidenta general de las mujeres jóvenes, hablará sobre los ajustes en relación con las mujeres jóvenes. La primera presidencia y los doce respaldan unánimamente esos esfuerzos para fortalecer a nuestros jóvenes. ¡Oh, cuánto les amamos y oramos por ellos! Son la juventud de la promesa, esperanza de Sion. expresamos nuestra confianza plena en nuestros jóvenes y nuestra gratitud por ellos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Nelson, por esa guía reveladora y gozosa con respecto a ser testigos en los bautismos y por las indicaciones que nos ha pedido que compartamos para ayudar a fortalecer a los jóvenes y desarrollar su potencial sagrado. Antes de compartir estos ajustes, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la forma excepcional en que los miembros han respondido a los acontecimientos de la restauración continua del Evangelio. Tal como sugirió el presidente Nelson el año pasado, ustedes han tomado sus vitaminas. Con gozo, estudian en casa el programa Ben Sígueme. También ha respondido a los ajustes que se han hecho en las reuniones de la Iglesia. Los miembros del quórum de los élderes y con las sucesos socorro que llevan a cabo la obra de salvación de manera unida. Rebozamos de gratitud. Estamos agradecidos de que nuestros jóvenes continúen firmes y fieles. Ellos viven en una época emocionante, pero también llena de desafíos. Las opciones que tienen nunca han sido más drásticas. Un ejemplo, el teléfono inteligente moderno proporciona acceso a información increíblemente importante y edificante, entre ellas, la historia familiar y las sagradas escrituras. Por otro lado, contiene insensatez, inmoralidad y maldad que en el pasado no estaban fácilmente disponibles. Para ayudar a nuestros jóvenes a navegar por ese laberinto de opciones, la Iglesia ha preparado tres iniciativas amplias y profundas. Primera, se ha fortalecido y extendido el curso de estudios en el hogar. Segunda, apenas el domingo pasado, el presidente Nelson, el presidente Baller y los oficiales generales presentaron un programa para niños y jóvenes que abarca actividades emocionantes y de desarrollo personal. La tercera iniciativa son cambios organizativos con el propósito de que nuestros obispos y otros líderes se centren en los jóvenes de manera más significativa. Ese enfoque debe ser espiritualmente potente y ayudar a nuestros jóvenes a convertirse en el batallón de jóvenes que el presidente Nelson les ha pedido que sean. Esos esfuerzos conjuntos se anunciaron durante los últimos años no son cambios aislados. Cada ajuste es parte integral de un patrón entrelazado para bendecir a los santos y prepararlos para comparecer ante Dios. Una parte del patrón se relaciona con la nueva generación. Se está pidiendo a nuestros jóvenes que asuman una mayor responsabilidad individual a más temprana edad sin que los padres ni los líderes se hagan a cargo de lo que los jóvenes pueden hacer por sí mismos. Hoy anunciamos cambios organizativos para los jóvenes a nivel barrio y estaca. Tal como explicó el presidente Nelson, la hermana Bonnie H. Cordon hablará esta tarde sobre los cambios para las mujeres jóvenes. Uno de los propósitos de los cambios que ahora trataré es fortalecer a los poseedores del sacerdocio irónico los quórums y las presidencias de quórum. Estos cambios ajustarán nuestra práctica con Doctrina y Convenios 107.15 que dice El obispado es la presidencia de este sacerdocio irónico y posee las llaves o autoridad de éste. Según las Escrituras, uno de los deberes del obispo es presidir a los presbíteros y sentarse en concilio con ellos enseñándoles los deberes de su oficio. Además, el primer consejero del obispado será responsable específicamente de los maestros y el segundo consejero de los diáconos. Por consiguiente, para alinearnos con esta revelación en Doctrina y Convenios, se descontinuarán las presidencias de los hombres jóvenes a nivel de barrio. Esos fieles hermanos han hecho mucho bien y les expresamos nuestro agradecimiento. esperamos que los obispados pongan gran énfasis y atención a las responsabilidades del sacerdocio de los hombres jóvenes y los ayuden en sus deberes de quórum. Se llamarán asesores de hombres jóvenes que sean adultos y capaces para ayudar a las presidencias de quórum del sacerdocio erónico y al obispado en sus deberes. Confiamos en que, con este enfoque concentrado expresamente en ellos, más jóvenes y mujeres jóvenes aceptarán el desafío y se mantendrán en la senda de los convenios. En el modelo inspirado del Señor, el obispo es responsable de todas las personas del barrio. Él bendice a los padres de los jóvenes así como a los jóvenes. Un obispo descubrió que la aconsejara a un joven que tenía dificultades con la pornografía podría ayudar al joven en su arrepentimiento. Solo se ayudaba a los padres a reconocer con amor y comprensión. La sanación del joven fue la sanación para su familia y fue posible cuando el obispo obró en beneficio de la familia entera. El joven se ha convertido en un digno poseedor del sacerdocio de Melquisedec y misionero de tiempo completo. Como sugiere este relato, estos ajustes ayudarán a los obispos y a los consejeros a concentrarse en sus responsabilidades primordiales para con los jóvenes y los niños de la primaria. Colocarán el poder y los deberes del sacerdocio anónico en el centro de la vida personal y las metas de todo hombre joven. Hacen también hincapié en las responsabilidades de las presidencias de corum del sacerdocio anónico y que rinden informe directamente al obispado. Motivan a los líderes adultos a que ayuden y asesoren a las presidencias de corum del sacerdocio anónico para que magnifiquen el poder y la autoridad de su oficio. Como se señaló, esos ajustes no disminuyen la responsabilidad que el obispado tiene por las mujeres jóvenes. Como acaba de enseñar el presidente Nelson, la primera y fundamental responsabilidad del obispo es la de cuidar de los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes del barrio. ¿Cómo cumplirán nuestros queridos y diligentes obispos esa responsabilidad? Como recordarán, en 2018, los quórums del sacerdocio de Melquisedec se ajustaron para trabajar aún más estrechamente con las sociedades de socorro a fin de que los quórums de élderes y la sociedad de socorro pudiesen, bajo la dirección del obispo, ayudar a asumir responsabilidades importantes que anteriormente le consumían a él gran parte del tiempo. Entre esas responsabilidades están la obra misional y la obra del templo e historia familiar de barrio, así como gran parte de la administración a los miembros del barrio. El obispo no puede delegar algunas responsabilidades tales como los jóvenes ser juez común, el cuidado de las necesidades y supervisar las finanzas y los asuntos también temporales. Sin embargo, son menos de lo que podríamos haber entendido en el pasado. Como explicó el élder Jeffrey Edd. Holland, el año pasado, cuando se anunciaron los ajustes en los quórums del sacerdocio de Melquisedec, naturalmente, el obispo sigue siendo el sumo sacerdote del presidente del barrio. Este nuevo alineamiento de quórums de élderes y de las sociedades de socorro debe permitirle presidir la obra del sacerdocio de Melquisedec y de las sociedades de socorro sin requerirle que haga la labor de esas organizaciones. Por ejemplo, una presidenta de las sociedades de socorro y un presidente del quórum de élderes, según se les asigne, pueden desempeñar un papel mayor en el asesoramiento de adultos, al igual que una presidenta de las mujeres jóvenes al asesorar a las mujeres jóvenes. Si bien solo el obispo puede servir como juez común, esos otros líderes también tienen derecho a otra revelación del cielo para ayudar con los desafíos que no requieran un juez común o impliquen abuso de cualquier tipo. Eso no significa que una mujer joven no pueda o no deba hablar con el obispo o con sus padres. El enfoque en ellos son los jóvenes, pero sí significa que una líder de las mujeres jóvenes puede satisfacer mejor las necesidades de una joven en particular. El obispado se preocupa tanto por las mujeres jóvenes como por los hombres jóvenes, pero reconocemos la fortaleza que implica tener líderes de las mujeres jóvenes fuertes, comprometidas, y centradas que aman y orientan sin asumir las funciones de las presidencias de clase, sino ayudan a los jóvenes a tener éxito en esas funciones. Esta tarde, la hermana Cordón compartirá cambios emocionantes adicionales para las mujeres jóvenes. Sin embargo, les anuncio que las presidentas de las mujeres jóvenes ahora rendirán informe al obispo del barrio y deliberarán en consejo directamente con él. En el pasado, esa tarea se delegaba a un consejero, pero de ahora en adelante, las mujeres jóvenes serán responsabilidad directa de la persona que posee las llaves para presidir en el barrio. La presidenta de la fe de socorro continuará rindiendo informe directamente al obispo. En los niveles generales y de estaca, continuaremos teniendo presidencias de hombres jóvenes. A nivel de estaca, un miembro del sumo consejo será el presidente de los hombres jóvenes. Y junto con los miembros del sumo consejo asignados a las mujeres jóvenes y a la primaria, formará parte del comité del sacerdocio irónico Mujeres Jóvenes de Estaca. En ese comité, esos hermanos trabajarán con la presidencia de las mujeres jóvenes de estaca, con un consejero del presidente de estaca como encargado. Este comité adquirirá mayor importancia porque muchos de los programas actividades de la nueva iniciativa Niños y Jóvenes serán a nivel estaca. Esos miembros del sumo consejo bajo la dirección de la presidencia de estaca pueden servir como recurso para el obispo y los quórums del sacerdocio irónico de manera similar al servicio que proporcionan los miembros del sumo consejo a los quórums de élderes de barrio. En relación con ello, otro miembro del sumo consejo servirá como presidente de la escuela dominical de estaca y, si es necesario, podría servir como el comité del sacerdocio irónico mujeres jóvenes de estaca. Se explicarán con mayor detalle los cambios organizativos adicionales en información que se enviará a los líderes. Los cambios abarcan lo siguiente. A la reunión del comité del obispado para la juventud la replanzará el consejo de barrio para la juventud. Se dejará de utilizar el término mutual y serán actividades para las mutuales jóvenes, actividades de quórum del sacerdocio irónico o actividades de las mujeres y se llevarán a cabo semanalmente. El presupuesto del barrio para las actividades de los jóvenes se divida equitativamente entre los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes según el número de jóvenes en cada organización. Se proporcionará una cantidad suficiente para las actividades de la primaria. En todos los niveles, barrio, estaca y general, utilizaremos el término organización en lugar del término auxiliar. Las personas que dirigen las organizaciones generales de la Ciudad de Socorro, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, la primaria y la escuela dominical se conocerán como oficiales generales. Quienes dirijan organizaciones a nivel barrio y estaca se conocerán como oficiales de barrio y oficiales de estaca. Los ajustes anunciados hoy pueden comenzar tan pronto como las ramas, los barrios, los distritos y las estacas estén listos, pero deben estar en funcionamiento a partir del primero de enero del 2020. Estos ajustes, cuando se combinen e integren con ajustes anteriores, representan un esfuerzo espiritual y organizativo coherente con la doctrina para bendecir y fortalecer a todo hombre, mujer, joven y niño, ayudando a cada uno a seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo a medida que progresamos en la senda de los convenios. Estimados hermanos y hermanas, prometo y testifico que estos extensos ajustes bajo la dirección de un presidente y profeta inspirado Russell M. Nelson. Conferirán poder a cada miembro de la iglesia y lo fortalecerán. Nuestros jóvenes cultivarán mayor fe en el Salvador, serán protegidos de las tentaciones del adversario y estarán preparados para hacer frente a los desafíos de la vida. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, la congregación se unirá al coro para cantar Oh Dios de Israel. Después del himno tendremos el placer de escuchar al hermano Mark L. Pace que fue sostenido como presidente general de la Escuela Dominicale en abril. A él le seguirá el élder L. Todd Budge y el élder Jorge M. Alvarado de los 70. Esta es la conferencia general semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Gracias! 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 Nos regocijamos al reunirnos en esta gran conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una bendición el obtener la disposición y la voluntad del Señor a través de las enseñanzas de sus profetas y apóstoles. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente del Señor. Estamos agradecidos por su inspirado consejo y dirección que hemos recibido hoy. Añado mi testimonio a los que se compartieron anteriormente. Doy testimonio de Dios, nuestro Padre eterno. Él vive, nos ama y vela por nosotros. Su plan de felicidad dispone la bendición de esta vida mortal y nuestro posible regreso a su presencia algún día. También testifico de Jesucristo. Él es el Hijo unigénito de Dios. Él nos salvó de la muerte y nos redime del pecado al ejercer la fe en Él y arrepentirnos. Su infinito sacrificio expiatorio a nuestro favor brinda la bendición de la inmortalidad y la vida eterna. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. Los santos de los últimos días del mundo entero tienen la bendición de adorar a Jesucristo en sus templos. Uno de esos templos se encuentra actualmente en construcción en Winnipeg, Canadá. Mi esposa, Anne Marie, y yo tuvimos la oportunidad de visitar el sitio de construcción en agosto de este año. El templo cuenta con un diseño hermoso y sin duda será magnífico cuando esté terminado. Sin embargo, no se puede tener un templo magnífico en Winnipeg ni en cualquier otro lugar sin sentimientos sólidos y firmes. El ciclo de congelamiento y deshielo y las condiciones expansivas del suelo en Winnipeg dificultaron la preparación de los cimientos del templo. Por lo tanto, se determinó que los cimientos de ese templo consistirían en 70 pilotes de acero revestidos de hormigón. Esos pilotes son de 18 metros de largo y de 30 a 51 centímetros de diámetro. Se clavan en el suelo hasta que chocan con roca firme, aproximadamente 15 metros por debajo de la superficie. De ese modo, los 70 pilotes proporcionan un fundamento sólido y firme para el hermoso templo de Winnipeg. Como santos de los últimos días, procuramos un fundamento similar, firme y seguro en nuestra vida. El fundamento espiritual que necesitamos para nuestro recorrido por la vida terrenal y de regreso a nuestro hogar celestial. Ese fundamento se establece sobre la roca de nuestra conversión al Señor Jesucristo. Recordemos las enseñanzas del Amán en el libro de Mormón. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Afortunadamente, vivimos en un tiempo en que los profetas y apóstoles nos enseñan sobre el Salvador Jesucristo. Seguir su consejo nos ayuda a establecer un cimiento firme en Cristo. Hace un año, en la Conferencia General de octubre de 2018, el presidente Russell M. Nelson pronunció esta declaración y advertencia. El objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación. Ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios y a fortalecer y sellar a sus familias. En este complejo mundo de hoy, esto no es fácil. El adversario está aumentando su ataque sobre la fe y sobre nosotros y nuestras familias a una velocidad exponencial. Para sobrevivir espiritualmente, necesitamos estrategias para contrarrestarlo y planes proactivos. Tras el mensaje del presidente Nelson, el édder Quinten L. Cook del Cuórum de los Doce Apóstoles presentó el recurso Ven Sígueme para uso individual y familiar. En su mensaje, declaró lo siguiente. El nuevo recurso para el hogar Ven Sígueme está diseñado para ayudar a los miembros a aprender el Evangelio en el hogar. Este recurso es para cada persona y familia de la Iglesia. Nuestro propósito es equilibrar las experiencias en la Iglesia y en el hogar de tal modo que aumenten en gran manera la fe y la espiritualidad, y que se profundice la conversión a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo. A partir de enero de este año, los santos de los últimos días de todo el mundo comenzaron a estudiar el Nuevo Testamento con el recurso Ven Sígueme como guía. Con un horario semanal, Ven Sígueme nos ayuda a estudiar las Escrituras, la doctrina del Evangelio y las enseñanzas de los profetas y apóstoles. Es un recurso maravilloso para todos nosotros. Tras nueve meses de este esfuerzo mundial en el estudio de las Escrituras, ¿qué vemos? Vemos a santos de los últimos días de todas partes creciendo en fe y devoción al Señor Jesucristo. Vemos a personas y familias que reservan tiempo a lo largo de la semana para estudiar la Palabra de nuestro Salvador. Vemos cómo mejora la instrucción del Evangelio en nuestras clases dominicales a medida que estudiamos las Escrituras en casa y compartimos nuestros puntos de vista en la Iglesia. Y vemos también mayor gozo y unidad familiar al pasar de la simple lectura a un estudio a fondo de las Escrituras. He tenido el privilegio de visitar a muchos santos de los últimos días y escuchar de primera mano sus experiencias con Ven Sígueme. Sus expresiones de fe me llenan el corazón de gozo. Estos son algunos comentarios que he escuchado de varios miembros de la Iglesia. Un padre comentó, Disfruto de Ven Sígueme, ya que me da la oportunidad de testificar del Salvador a mis hijos. En otro hogar, un niño dijo, Una madre afirmó, Una hermana compartió esta reflexión esclarecedora. Antes teníamos la lección y las Escrituras la complementaban. Ahora tenemos las Escrituras y la lección las complementa. Otra hermana comentó, Siento una diferencia cuando estudio en comparación a cuando no lo hago. Me resulta más fácil hablar con los demás sobre Jesucristo y nuestras creencias. Una abuela comentó, Llamo a mis hijos y nietos los domingos y compartimos las ideas de Ven Sígueme juntos. Una hermana observó, Ven Sígueme me hace sentir que el Salvador me está ministrando personalmente. Está inspirado de los cielos. Un padre comentó, Cuando utilizamos Ven Sígueme, Somos como los hijos de Israel, Marcando los postes de nuestras puertas, Protegiendo a nuestras familias de la influencia del destructor. Hermanos y hermanas, Es un placer visitarlos y escuchar cómo sus esfuerzos con Ven Sígueme están bendiciendo su vida. Gracias por su devoción. El estudiar las Escrituras con Ven Sígueme como guía está fortaleciendo nuestra conversión a Jesucristo y a su Evangelio. No estamos simplemente intercambiando una hora menos en la iglesia el domingo por una hora más de estudio de las Escrituras en casa. El aprender el Evangelio es un esfuerzo constante durante toda la semana. Como una hermana dijo, La meta no es acortar la iglesia una hora, es alargar la iglesia seis días. Ahora, reflexionen de nuevo en la advertencia que nuestro profeta, el presidente Nelson, dio al inaugurar la conferencia de octubre de 2018. El adversario está aumentando su ataque sobre la fe y sobre nosotros y nuestras familias a una velocidad exponencial. Para sobrevivir espiritualmente necesitamos estrategias para contrarrestarlos y planes proactivos. Más adelante, el domingo por la tarde, concluyó la conferencia con esta promesa. A medida que trabajen con diligencia para reestructurar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, la influencia del Evangelio en su vida y en su hogar disminuirá. ¿Cómo pueden los ataques del adversario estar aumentando exponencialmente y que al mismo tiempo la influencia del adversario esté disminuyendo? Puede suceder, y está sucediendo en toda la iglesia, ya que el Señor prepara a su pueblo contra los ataques del adversario. Ven, sígueme, es la contraestrategia y el plan proactivo del Señor. Como enseñó el presidente Nelson, el nuevo curso de estudio integrado, centrado en el hogar y apoyado por la iglesia, tiene el potencial de desatar el poder de las familias. Sin embargo, requiere y requerirá nuestros mejores esfuerzos. Debemos seguir dicho curso de manera consciente y cuidadosa para transformar nuestro hogar en un santuario de fe. Después de todo, como también dijo el presidente Nelson, todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Con el recurso, ven, sígueme, el Señor nos está preparando para los tiempos peligrosos a los que nos enfrentamos. Él nos está ayudando a establecer ese fundamento seguro o un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. El fundamento de un testimonio anclado firmemente en la roca de nuestra conversión al Señor Jesucristo. Es mi oración que nuestros esfuerzos diarios en el estudio de las Escrituras nos fortalezcan y prueben que somos dignos de esas bendiciones prometidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Durante su misión en África, nuestro hijo Daniel enfermó gravemente y estuvo en una clínica de recursos limitados. Al leer la primera carta que nos envió tras su enfermedad, supusimos que estaría desanimado. Sin embargo, escribió, aún postrado, sentía paz. Nunca he sido tan feliz de manera consistente y resiliente en mi vida. Cuando mi esposa y yo leímos esas palabras, nos embargó la emoción. Feliz de manera consistente y resiliente. Nunca habíamos escuchado describir la felicidad de esa forma, pero era cierto. Sabíamos que la felicidad que él describió no era un mero placer ni un estado de ánimo elevado, sino paz y gozo que se sienten al entregarnos a Dios y depositar nuestra confianza en Él. Nosotros también habíamos vivido momentos en los que Dios habló paz a nuestra alma y nos dio esperanza en Cristo, aún en momentos difíciles y de incertidumbre. Ley enseña que si Adán y Eva no hubiesen caído, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Paradójicamente, las aflicciones y el pesar nos preparan para sentir gozo si confiamos en el Señor y en su plan para nosotros. Esa verdad la expresa maravillosamente un poeta del siglo 13. El pesar te prepara para el gozo. Arrasa abruptamente todo lo que hay en tu vida para que un nuevo gozo pueda hallar lugar. Sacude las hojas marchitas de las ramas de tu corazón para que en su lugar crezcan hojas frescas y verdes. Arranca las raíces putrefactas a fin de que nuevas raíces ocultas debajo tengan espacio para crecer. No importa el pesar que te sacuda el corazón, cosas mucho mejores tomarán su lugar. El profeta Ley enseñó a su hijo Jacob que Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Las buenas nuevas del Evangelio es que no son la promesa de una vida libre de pesar y de tribulación, sino una vida llena de propósito y significado. Una vida en la que nuestros pesares y aflicciones sean consumidos en el gozo de Cristo. El Salvador declaró, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su Evangelio es un mensaje de esperanza. El pesar, acompañado de la esperanza en Jesucristo, abriga la promesa de un gozo duradero. El relato del viaje a los jareditas a la tierra prometida puede ser metafórico de nuestro trayecto por la vida terrenal. El Señor les prometió que Él iría delante de ellos a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Les mandó que construyeran barcos, y ellos se pusieron a trabajar obedientemente. No obstante, a medida que la construcción avanzaba, el hermano de Jared comenzó a tener inquietudes en cuanto a que el diseño del Señor para los barcos no fuera suficiente. Él clamó, ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? ¿Han derramado alguna vez su alma a Dios de ese modo? Al esforzarse por vivir como el Señor manda y sus expectativas justas no se cumplen, ¿se han preguntado si tendrán que andar por la vida en tinieblas? Luego, el hermano de Jared expresó una preocupación aún mayor. Él clamó, ¿Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan? ¿Les ha pasado alguna vez que por las dificultades de la vida les haya costado respirar y se preguntaran si podrían sobrevivir ese día y aún menos volver a su hogar celestial? Después de que el Señor ayudó al hermano de Jared a resolver cada una de sus inquietudes, le explicó, ¿Por qué no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare una manera contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán? El Señor dejó en claro que, en última instancia, los Jareditas no podrían llegar a la tierra prometida sin Él. Ellos no tenían el control, y la única manera en que podrían atravesar las profundidades era si depositaban su confianza en Él. Al parecer, esas experiencias y la instrucción del Señor aumentaron la fe del hermano de Jared y fortalecieron su confianza en Él. Observen el cambio en sus oraciones de preguntas e inquietudes a expresiones de fe y confianza. Y sé, oh Señor, que Tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. He aquí, oh Señor, Tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder, que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Está escrito que después los Jareditas entraron en sus barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Encomendarse significa confiar o entregarse. Los Jareditas no entraron en los barcos porque sabían exactamente cómo les iría en su travesía. Lo hicieron porque habían aprendido a confiar en el poder, la bondad y la misericordia del Señor. Y por tanto, estuvieron dispuestos a entregarse al Señor junto con las dudas y temores que hayan tenido. No hace mucho, nuestro nieto Abe tenía miedo de subirse a uno de los animales del carrusel que sube y baja. Él prefería uno que no se moviera. Finalmente, su abuela lo persuadió, así que confiando en ella se subió. Luego dijo con una gran sonrisa, no me siento seguro, pero lo estoy. Quizás así es como se sintieron los Jareditas. Puede que confiar en Dios no siempre se sienta seguro al principio, pero luego habrá gozo. La travesía no fue sencilla, ya que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos. Sin embargo, el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida. Por difícil que sea de comprender, sobre todo en momentos de la vida en que los vientos soplan fuertemente y el mar es turbulento, podemos recibir consuelo al saber que Dios, en Su infinita bondad, siempre nos impulsa hacia nuestro hogar. El registro continúa, y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño. Vivimos en un mundo en el que las monstruosas olas de la muerte, las enfermedades físicas y mentales, y las pruebas y aflicciones de todo tipo nos golpean. No obstante, mediante la fe en Jesucristo, y al elegir confiar en Él, nosotros también podemos tener luz continuamente, ya sea por encima o por debajo del agua. Podemos tener la seguridad de que Dios nunca deja de impulsarnos hacia la tierra prometida. Mientras eran sacudidos en los barcos, los jareditas le cantaban alabanzas al Señor, y le daban gracias y loor todo el día, y al llegar la noche no cesaban de alabar al Señor. Sentían gozo y agradecimiento, aun en medio de sus aflicciones. Todavía no habían llegado a la tierra prometida, pero se regocijaban en la bendición prometida debido a su confianza constante y resiliente en Él. Los jareditas fueron impelidos sobre las aguas durante 344 días. ¿Se lo imaginan? Confiar en el Señor abarca confiar en sus tiempos, y requiere una paciencia y perseverancia que supere las tormentas de la vida. Finalmente, los jareditas desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies, las playas de la tierra prometida se postraron sobre la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor. Por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Si somos fieles en guardar nuestros convenios, también algún día llegaremos con seguridad al Señor o nos inclinaremos ante Él, derramando lágrimas de gozo por la multitud de sus tiernas misericordias en nuestra vida, incluso el pesar. Para que haga espacio para más gozo, testifico que si elegimos confiar de manera constante y resiliente en Jesucristo y en sus propósitos divinos en la vida, Él nos dará seguridad, hablará paz a nuestra alma, y hará que en Él pongamos la esperanza de nuestra liberación. Testifico que Jesús es el Cristo. Su gracia es suficiente. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Él no nos dejará perecer. Él ha preparado la vía y es poderoso para salvar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un miembro de la iglesia se ofreció a ayudar a mi familia a volar desde Puerto Rico a Salt Lake City para que pudiéramos ser sellados en el templo. Apenas mis padres comenzaron con los preparativos, empezaron a surgir obstáculos. Mi hermana Marivit se enfermó. Preocupados, mis padres oraron para saber qué hacer, pero sintieron que debían hacer el viaje. Confiaron en que al seguir las impresiones que recibieron del Señor de ir al templo, nuestra familia sería protegida y bendecida, y así fue. No importa los obstáculos que afrontemos, podemos confiar en que Jesucristo preparará la senda a medida que caminemos con fe para hacer su voluntad. Dios ha prometido a todo aquel que viva según los convenios que ha hecho con Él, que recibirá en su tiempo todas sus bendiciones prometidas. El Edward Holland ha enseñado. Algunas bendiciones no llegan pronto, otras llevan más tiempo, y otras no se reciben hasta llegar al cielo. Pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan. Moroni explicó que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Deberíamos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para afrontar mejor las pruebas que se nos presentan? En sus primeros comentarios públicos, el presidente Rosalem Nelson enseñó, Como una nueva presidencia, queremos empezar con el fin en mente. Por esa razón nos dirigimos a ustedes hoy desde un templo. El fin por el cual cada uno nos esforzamos es ser investidos con poder en la casa del Señor. Ser sellados como familia, ser fieles a los convenios hechos en el templo que nos hacen merecedores del don más grande de Dios, que es la vida eterna. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus antepasados le bendecirá con mayor revelación personal y paz, y le fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Al seguir la voz de Dios y su senda de los convenios, Él nos fortalecerá a lo largo de nuestras pruebas. El viaje al templo de mi familia hace años fue difícil, pero cuando nos acercamos al templo de Salt Lake, mi madre llena de fe dijo, Vamos a estar bien, el Señor nos protegerá. Nos sellamos y mi hermana se recuperó. Eso solo sucedió después de que se puso a prueba la fe de mis padres y siguieron la inspiración del Señor. El ejemplo de fe y la perseverancia de mis padres todavía influye en nosotros y nuestra familia hoy. Su ejemplo llegó a ser importante y significativo a medida que nos enseñaron el porqué de la doctrina del Evangelio, y nos ayudaron a comprender su significado, propósito y las bendiciones que nos trae. Comprender el porqué del Evangelio de Jesucristo nos puede ayudar a afrontar las pruebas con fe. Todo lo que Dios nos invita y nos manda a hacer es una expresión de su amor por nosotros y su deseo de brindarnos todas las bendiciones reservadas para sus hijos fieles. No supongamos que nuestros hijos aprenden a amar el Evangelio por sí solos. Es nuestra responsabilidad enseñarles. Al ayudar a nuestros hijos a aprender a usar su albedrío de manera sabia, nuestro ejemplo de rectitud puede inspirarlos a tomar decisiones justas. Su vida fiel ayudará a los hijos de ellos a saber la verdad del Evangelio por sí mismo. Jóvenes, busquen las verdades divinas con fe y procuren comprender el Evangelio por ustedes mismos. El presidente Nelson aconsejó, ¿de qué sabiduría carecen? Sigan el ejemplo del profeta José. Entren en un lugar tranquilo. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Acudan a Él para recibir respuesta. A medida que procuren la guía del Padre Celestial amoroso mediante la oración, al escuchar los consejos de los profetas vivientes y observar el ejemplo de padres rectos, ustedes pueden llegar a ser un fuerte eslabón de fe en su familia. A los padres con hijos que han dejado la senda de los convenios, ayúdelos amablemente a comprender las verdades del Evangelio. Hágalo ya. Nunca es demasiado tarde. Nuestro ejemplo de una vida recta puede marcar una gran diferencia. El presidente Russell M. Nelson enseñó, Como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de nuestros barrios, ramas y estacas. En la Escritura se enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También dicen, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada a cualquier otra cosa que le había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusiera a prueba la virtud de la palabra de Dios. Para bendecir a nuestra familia debemos comenzar con nuestro ejemplo. Hay una historia de una mujer que estaba molesta porque su hijo comía demasiado dulce. No importaba cuánto lo reprendía, él continuaba satisfaciendo su gusto por lo dulce. Frustrada, decidió llevar a su hijo a ver a un hombre sabio a quien él respetaba. Se acercó a él y le dijo, Señor, mi hijo come demasiado dulce, no es bueno para su salud, podría aconsejarlo que deje de hacerlo. El hombre sabio escuchó a la mujer, se volvió y le dijo al niño, vete a casa y vuelve en dos semanas. La mujer quedó perpleja y se preguntó, ¿por qué no le había pedido al niño que dejara de comer dulce? Tomó al niño y se fue a casa. Dos semanas después regresó con el niño. El hombre sabio le hizo señas para que se acercaran. Miró al niño y le dijo, Niño, deberías dejar de comer tanto dulce, no es bueno para tu salud. El niño sintió y prometió que no continuaría con ese hábito. La mamá del niño miró al hombre sabio y le preguntó, ¿por qué no le dijo eso hace dos semanas? El hombre sabio sonrió, hace dos semanas yo también estaba comiendo mucho dulce. Ese hombre vivía con tal integridad que sabía que su consejo solo tendría poder si él seguía su consejo. La influencia que tenemos en nuestros hijos es más poderosa cuando nos ven caminar fielmente en la senda de los convenios. El profeta Jacob del libro de Mormón es un ejemplo de tal rectitud. Su hijo Enos escribió acerca del impacto de las enseñanzas de su padre. Yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me intruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar. En cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Las madres de los jóvenes guerreros lamanitas vivían el evangelio de tal manera que sus hijos estaban llenos de convicción. Su capitán informó, Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres le habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Enos y los jóvenes guerreros lamanitas fueron fortalecidos por la fe de sus padres que les ayudó a afrontar sus pruebas de fe. Es una bendición tener el evangelio en nuestros días, el cual nos eleva cuando nos sentimos desanimados o preocupados. Se nos asegura que nuestros esfuerzos darán frutos en el tiempo del Señor si seguimos adelante en las pruebas de nuestra fe. Mi esposa y yo acompañamos al elder Bernard a la dedicación del Templo de Puerto Príncipe, Haití. Nuestro hijo Jorge vino con nosotros y nos compartió sobre su experiencia. Increíble, papá. Tan pronto como el del Bernard comenzó la oración dedicatoria, pude sentir el salón llenarse de calidez y luz. La oración amplió mi entendimiento sobre el propósito de un templo. En verdad, es la casa del Señor. En el libro de Bormón, Nefi nos enseña que a medida que deseamos saber la voluntad de Dios, Él nos fortalecerá. Él escribió, Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé, por tanto, al Señor. Y aquí Él me visitó y entendió mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. Hermanos y hermanas, ayudemos a nuestros hijos y a los niños a nuestro alrededor a seguir la senda de los convenios de Dios a fin de que el Espíritu pueda enseñarles y ablandarles el corazón para que quieran seguirlo toda la vida. Al considerar el ejemplo de mis padres, me doy cuenta que nuestra fe en el Señor Jesucristo nos mostrará el camino que nos llevará a salvo, a nuestro hogar celestial. Sé que suceden milagros después de la prueba de nuestra fe. Testifico de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Sé que Él es nuestro Salvador y Redentor. Él y nuestro Padre Celestial se le aparecieron en aquella mañana de la primavera en 1820 al joven José Smith, el profeta de la restauración. El presidente Russell M. Nelson es el profeta de nuestros días. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Agradecemos a todos los que se han dirigido a nosotros esta tarde y damos gracias por la hermosa música que se nos ha proporcionado y por los cambios organizados que nos han llegado con los últimos anuncios. Les recordamos a las niñas de la primaria, a las mujeres jóvenes y a las hermanas de la Sociedad de Socorro de la Reunión General de Mujeres que comenzará en el Centro de Conferencias esta tarde a las seis, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional de Música y Palabras de Inspiración se podrá ver mañana por la mañana de nueve y media a diez de la mañana. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el de Ronald A. Razvan del Cuórum de los Doce Apóstoles y al finalizar sus palabras el coro concluirá esta reunión cantando El Fuego del Espíritu. La última oración la ofrecerá el élder Craig C. Christensen de los setenta. Hermanos y hermanas, al concluir esta sesión ruego que cada uno de nosotros conserve en el corazón el testimonio de las verdades del Evangelio de Jesucristo que se han dado hoy. Es una bendición tener este sagrado tiempo juntos para afianzar nuestra promesa al Señor de que somos sus siervos y de que Él es nuestro Salvador. La importancia de hacer y guardar promesas y convenios es algo que me preocupa mucho. ¿Cuán importante es para ustedes cumplir con su palabra? Ser de confianza. Hacer lo que dicen que harán. Esforzarse por honrar sus convenios sagrados. Tener integridad. Al vivir leales a nuestras promesas hechas al Señor y a otras personas, caminamos la senda de los convenios de regreso a nuestro Padre Celestial y sentimos su amor en nuestra vida. Nuestro Salvador Jesucristo es nuestro gran ejemplo en cuanto a hacer y guardar promesas y convenios. Vino a la tierra con la promesa de hacer la voluntad del Padre. Enseñó los principios del Evangelio en palabra y en hechos. Y expió nuestros pecados para que podamos vivir de nuevo. Él ha honrado cada una de sus promesas. ¿Puede decirse lo mismo de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los peligros si engañamos un poco, cometemos un pequeño desliz o no cumplimos del todo con nuestros compromisos? ¿Qué sucede si nos apartamos de nuestros convenios? ¿Vendrán a Cristo? ¿Otras personas al ver este ejemplo consideran el dar su palabra un compromiso? Guardar las promesas no es un hábito, es una característica de ser discípulos de Jesucristo. El Señor, muy consciente de nuestras fraquezas en la vida terrenal, ha prometido, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. He sentido Su promesa cuando necesitaba tranquilidad, consuelo, mayor entendimiento o fortaleza espirituales. He sentido profunda humildad y estoy agradecido por Su compañía divina. El Señor ha dicho, Toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Esa es Su promesa suprema. Aprendí la importancia de cumplir con mi palabra durante mi juventud. Un ejemplo es cuando me ponía en posición firme para recitar la promesa de los Boy Scouts. Nuestra relación con los Boy Scouts de América, que ahora concluye, siempre será un importante legado para mí y para la Iglesia. A la organización de escultismo, a las multitudes de hombres y mujeres que han servido con diligencia como líderes Scouts, a las mamás que merecen verdadero crédito, y a los jovencitos que han participado en escultismo, les decimos gracias. En esta misma sesión, nuestro querido profeta, el presidente Nelson y el Elder Cook han anunciado ajustes que volverán a centrar nuestra atención en los jóvenes y alinearán nuestras organizaciones con la verdad revelada. Asimismo, apenas el domingo pasado, el presidente Nelson y el presidente Ballard explicaron el nuevo programa para niños y jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iniciativa mundial que se centra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera presidencia y el cuórum de los doce apóstoles están unidos en esta nueva dirección, y doy mi testimonio personal de que el Señor nos ha guiado en cada paso del camino. Estoy entusiasmado de que los niños y los jóvenes de la Iglesia experimentarán este enfoque integrado tanto en el hogar como en la Iglesia, mediante el aprendizaje del Evangelio, el servicio y las actividades y el desarrollo personal. El lema de los jóvenes del año entrante en 2020 se refiere a la conocida promesa de Nefi, Iré y haré. Nefi escribió, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Aunque se haya pronunciado hace mucho, nosotros, en la Iglesia, nos atenemos a dicha promesa hoy en día. Ir y hacer significa elevarse por encima de la manera del mundo, recibir y actuar de acuerdo con la revelación personal, vivir rectamente con esperanza y fe en el futuro, hacer convenios de seguir a Jesucristo y guardarlos, y de ese modo aumentar nuestro amor por Él, el Salvador del mundo. Un convenio es una promesa mutua que hacemos entre nosotros y el Señor. Como miembros de la Iglesia, al bautizarnos, hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, de vivir de la manera que Él vivió. Al igual que aquellos que se bautizaron en las aguas de Mormón, hacemos convenio de llegar a ser Su pueblo, de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Nuestra administración unos por otros en la Iglesia refleja nuestro compromiso de honrar esas promesas. Cuando tomamos la Santa Cena, renovamos ese convenio de tomar sobre nosotros Su nombre y hacemos promesas adicionales de mejorar. Nuestros pensamientos y acciones diarias, tanto grandes como pequeños, reflejan nuestro compromiso para con Él. A cambio, Su promesa sagrada es la siguiente, Si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Mi pregunta hoy es, ¿somos fieles a nuestras promesas y convenios? ¿O son a veces compromisos a medias que se hacen a la ligera y que, por lo tanto, se quebrantan con facilidad? Cuando decimos a alguien, oraré por ti, ¿lo hacemos? Cuando nos comprometemos, allí estaré para ayudar, ¿vamos? Cuando nos comprometemos a pagar una deuda, ¿la pagamos? Cuando levantamos la mano para sostener a otro miembro de la Iglesia en un nuevo llamamiento, lo que significa dar apoyo, ¿lo apoyamos? Una noche, cuando era joven, mi madre se sentó conmigo al pie de su cama y habló vehementemente sobre la importancia de vivir la palabra de sabiduría. Dijo, desde hace años, conozco por la experiencia de otras personas, dijo, la pérdida de espiritualidad y sensibilidad que causa el no obedecer la palabra de sabiduría. Me miró directamente a los ojos y sentí que sus palabras me penetraban el corazón. Prométeme hoy, Ronnie, ella me llamaba Ronnie, que vivirás siempre la palabra de sabiduría. Le hice esa promesa de modo solemne y la he mantenido todos estos años. Aquel compromiso me benefició mucho al estar con amigos durante la juventud y en años posteriores, el estar en ámbitos de negocios en los que ciertas sustancias fluían con libertad. Tomé de antemano una importante decisión de seguir las leyes de Dios y jamás tuve que reconsiderarlas. El Señor ha dicho, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. ¿Qué les dice Él a quienes observan la palabra de sabiduría? Que tendremos promesas de salud, fortaleza, sabiduría, conocimiento y ángeles que nos protegerán. Hace algunos años, la hermana Rasvan y yo nos hallábamos en el templo de Salt Lake para el sellamiento de una de nuestras hijas. Mientras estábamos afuera del templo con una hija menor que no tenía edad para asistir a la ceremonia, hablamos sobre la importancia de sellarse en el santo templo de Dios. Tal como mi madre me había enseñado años antes, le dijimos a nuestra hija, queremos que estés sellada en el templo y a salvo y queremos que nos prometas que cuando hayas a tu compañero eterno, fijarás una fecha con él para sellarte en el templo. Ella nos dio su palabra. Desde entonces ha dicho que nuestra conversación y su promesa la protegieron y le recordaron lo que era más importante. Más adelante hizo sagrados convenios al sellarse a su esposo en el templo. El presidente Nelson ha enseñado, aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Nuestros convenios nos unen a él y él nos da poder divino. Cuando guardamos las promesas que nos hacemos unos a otros, es más probable que guardemos las promesas que le hemos hecho al Señor, recuerden sus palabras, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Reflexionen conmigo sobre algunos ejemplos de promesas que están en las Escrituras. Amón y los hijos de Mosía en el libro de Mormón se comprometieron a la predicación de la palabra de Dios. Cuando las fuerzas lamanitas capturaron a Amón, lo llevaron ante el Lamoni, el rey lamanita. Amón se comprometió con el rey al decir, seré tu siervo. Cuando vinieron ladrones a robar las ovejas del rey, Amón les cortó los brazos. El rey se asombró tanto que escuchó el mensaje del Evangelio de Amón y se convirtió. Ruth, en el Antiguo Testamento, prometió a su suegra, a dondequiera que tú fueres, iré yo. Ella vivió fiel a su palabra. El buen samaritano, en una parábola del Nuevo Testamento, prometió al posadero que, si cuidaba del viajero herido, todo lo que gastaras de más, él se lo pagaría cuando volviese. Zoram, en el Libro de Mormón, prometió ir al desierto con Nefi y sus hermanos. Nefi relató, cuando Zoram se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Y la antigua promesa hecha a los padres, según se describen las Escrituras, de que el corazón de los hijos se volvería hacia sus padres. En la vida preterrenal, cuando elegimos el plan de Dios, prometimos ayudar a recoger a Israel en ambos lados del velo. El élder John Awipso explicó, nosotros entramos en una sociedad con el Señor. Por tanto, el cumplimiento del plan llegó a ser no sólo la obra del Padre y la del Salvador, sino también nuestra obra. el recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la Tierra, ha dicho el presidente Nelson al viajar por el mundo. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo. Merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Como apóstol del Señor Jesucristo, concluyo con una invitación y una promesa. Primero, la invitación. Los invito a considerar las promesas y los convenios que hacen con el Señor y con otras personas con gran integridad, sabiendo que Su Palabra es un compromiso. Segundo, les prometo que, al hacerlo, el Señor confirmará Sus Palabras y avalará Sus actos conforme se esfuercen con diligencia infatigable por edificar Su vida, Su familia y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Él estará con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y pueden esperar con confianza ser recibidos en el cielo para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Porque el Señor Dios lo ha declarado. Esto lo testifico y lo prometo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 También los obispos puedan nutrir a este hermoso batallón de jóvenes para que puedan recoger a Israel. Estamos agradecidos por las bendiciones de la segunda venida de tu hijo. Y esperamos que podamos prepararnos espiritualmente y con dedicación. Bendicenlos a todos para que podamos seguir a tus profetas videntes y reveladores. y estamos agradecidos por el presidente Nelson y su liderazgo y su visión y la inspiración que recibe del cielo. Estas bendiciones te agradecemos, Padre, reconociendo tu mano en todas las cosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del coro combinado de miembros de las estacas del área de Provo, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. La música para esta sesión es un servicio público de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión es un servicio público de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.